Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal estáis? Lo primero, decir también qué tal estás tú, Gonzalo Verdú, capitán del Elche, cuéntanos. Hola, buenas, muy bien, estamos muy bien, ya con ganas de que vuelva a toda la normalidad y bueno, vuelva a ser como antes o casi como antes. Bueno, vamos a hacer algo especial, algo que no has hecho durante esta cuarentena, pero que bueno, llegas al canal de Xené Morán y aquí suceden cosas que no suceden fuera de este lugar, por eso la gente también tiene que aquí abajo reventar ese botón de likes, suscribirse, activar notificaciones y vamos con el top 5 delanteros que más le han costado marcar los top 5 mejores para Gonzalo Verdú. Idea diferente. Bueno, si hay algún delantero al que no me ha tocado, en este caso por ejemplo, Estuani, que para mí es top 3 de la categoría, pero no me ha tocado porque la primera vuelta ese partido estaba lesionado, no pude jugar y en la segunda aún no había llegado ese partido contra el Girona, pero bueno, mi top 5 sería, bueno, Yasin, número 5, es un jugador que ha sido compañero mío hasta hace poco, no me he enfrentado en segunda contra él, pero sí que en segunda vez, varias veces me he enfrentado a él y un delantero muy incómodo de marcar, bueno, me parece un pedazo de jugador. Yasin, ¿qué pasó por las filas del Sporting B? ¿Llegas a jugar contra él cuando salió el Sporting B? No, me enfrento a él cuando él estaba en Mérida y yo en Cartagena. Fue en segunda división B del grupo 4 y bueno, fue dos partidos ese año y la verdad que, bueno, un delantero muy difícil porque físicamente es fuerte, utiliza muy bien el cuerpo y bueno, luego con el golpeo que tiene cualquier balón que pueda quedar muerto por ahí, bueno, tiene un buen golpeo y tiene gol. ¿Cuesta más marcar a un delantero así fuerte como es Yasin o más al delantero chiquitín ratón de área? ¿Qué te cuesta más? Bueno, yo por mi opinión también sea más difícil a un delantero con mucha movilidad, que se mueva, que sea muy móvil, que te busque la espalda, al final es más difícil que un delantero de referencia, un delantero de referencia al final entra mucho en juego la fuerza y bueno, ahí sí que me siento más cómodo, pero bueno, al final también hay de los dos tipos de delantero que cualquiera te puede buscar las cosquillas, pero bueno, también depende de cada uno. Bien, pues el quinto para González y Yasin, vamos a por el cuarto. Bueno, el cuarto, un delantero que también me gustó mucho, Dani Gómez del Tenerife, también fue el último partido que yo jugué este año porque el siguiente estuve sancionado y fue con el Tenerife, creo que Dani tenía, llevaba una segunda vuelta muy buena, estaba explotando en segunda división, estaba demostrando que, bueno, que venía de segunda B y este año en segunda división lo estaba haciendo muy bien y creo que un delantero han tenido en cuenta para el futuro en el fútbol español. Muy joven, está yendo con las categorías inferiores de la selección, ¿delantero con buena pinta, sí señor? Sí. El puesto número 3. Vámonos, con ese top 3, con ese podio. Top 3 para Zuzulia, Román Zuzulia. Me he enfrentado varias veces a él, el año pasado, este año, incluso en pretemporada y bueno, siempre hemos tenido nuestra particular. Creo que es muy difícil porque todo lo que pase por el área es muy buen rematador, todo lo que venga de cabeza normalmente se anticipa al defensa y bueno, creo que este sí que tiene, como te decía antes, tiene un poco de las dos cosas porque se mueve muy bien y físicamente es muy fuerte y bueno, para mí es uno de los delanteros que más hay que tener en cuenta en esta categoría. Además, Román Zuzulia tiene pinta de ser ese tipo de delantero que está machacando al central, que tiene una batalla con el central en los 90 minutos. Ese que dices tú, que acaba el partido y dices que estoy hasta los mismísimos. Sí, es un delantero que en el pie del partido está enfadado, está enfadado con el rival, pero bueno, creo que eso es muy positivo para él porque demuestra la competitividad que tiene y ya te digo que para mí es uno de los delanteros más fuertes que hay en segunda división. Siempre existe esa batalla central delantero, cada partido es una especie de guerrilla interna entre ese delantero y el defensa central. Sí, así es y bueno, al final es una guerra que para mí siempre se queda en el campo, pero bueno, es verdad que durante esos 90 minutos cada uno busca su premio y al final, pues bueno, hay que plantearlo también con sangre fría porque bueno, al final esto es fútbol y bueno, todo se queda en el campo. Pero el central siempre quiere, es verdad, imponer su ley, ¿no? Marcar el espacio, sobre todo primeros minutos, ¿eres de los que dices oye, estoy aquí o suele ser estar más calmado a lo largo del partido? No, yo empiezo fuerte. Yo creo que al final soy de los que piensan que al inicio del partido, las primeras jugadas te marcan el devenir de tu rendimiento a lo largo del partido y bueno, me gusta empezar fuerte, concentrado, ya que muchas veces en unos partidos, en los minutos iniciales, pues me han sacado, a lo mejor alguna tarjeta, pero bueno, creo que me ayuda mucho empezar muy fuerte el partido y para, como te he dicho, para el resto del encuentro. Bueno, muchos centrales también es lo que hacen, ¿no? Empezar fuerte, empezar marcando terreno para, bueno, que el delantero sepa que estáis por ahí. Vamos a ver quién es de ese top 2, ¿con qué nos sorprendes en el segundo lugar? Bueno, con el número 2, creo que es una de las revelaciones de este año, el árbol Núñez, creo que tiene condiciones para lo que es el que demás, tiene gol, tiene velocidad, tiene fuerza, bueno, creo que tiene hambre también y bueno, creo que si no me equivoco, antes del parón recibió también la llamada de la selección y bueno, creo que un jugador también es muy a tener en cuenta para los próximos años, tanto aquí en primera división o en la primera división de las grandes ligas europeas, porque tiene nivel y creo que tiene todo para poder llegar. Sí, lo que comentas, le llamó la selección de Uruguay, también creo que llama a Cristian Estuani, está picando a la puerta de bastantes latinoamericanos, eso es verdad, las selecciones en la Liga Smart Bank. Darwin Núñez, un delantero también de estilo potente, un jugador que intenta también, yo creo, imponer su ley, los jugadores uruguayos también suelen ser jugadores de raza. Sí, yo creo que también eso demuestra también mucho el nivel que hay en segunda división, que haya jugadores internacionales con selecciones como la de Uruguay, creo que dice mucho el nivel de esta categoría. Bueno, Darwin Núñez es un jugador que al espacio te mata, creo que es uno de los jugadores más rápidos de toda la segunda división, y bueno, creo que eso explota muy bien en un jugo de la Almería, que él le viene como anillo al dedo y bueno, creo que cabe mostrarse de los mejores delanteros de este año. Y ahora viene el número uno, que si crees, si dices el que yo creo que vas a decir, te vas a dejar jugar un delantero porque te voy a preguntar luego. Dime el top uno. Para mí el mejor, el más completo, el Luis Suárez, bueno, ya el año pasado demostró que tenía un gran nivel, es verdad que estuvo en un equipo como el Nastic que acaba descendiendo, pero bueno, este año en el Zaragoza está demostrando que tiene que estar por encima del nivel de la categoría, y bueno, como ha dicho de Darwin también, pronto lo veremos en una primera división de una grande liga europea. A mí es verdad que no me sorprende la temporada de Luis Suárez, porque si recuerdas el año pasado con el Nastic, mete el 50% casi de los goles del equipo cuando desciende, entonces bueno, yo la verdad le quería en este mercado de verano para el Sporting, no pudo ser, se fue al Real Zaragoza y está haciéndolo muy bien. Un delantero también que al espacio te ha tenido que hacer pupita, si dices que te cuesta eso de los espacios, Luis Suárez ataca mucho esas facetas. Sí, y además le sumas el plus que luego a nivel asociativo creo que es más completo que a un fan de los delanteros y creo que bueno, como te he dicho, para mí es el más completo. Bueno, pues vamos a ver, tienes el top apuntado por ahí, no lo tienes apuntado, ¿no? Tenemos que tirar de memoria. Sí, creo que era el 5 Yashin. Sí señor, 5 Yashin. Lo está viendo la gente, lo está viendo en pantalla, pero nosotros estamos memorizándolo, que somos así de listos. 5 Yashin, el cuarto Dani Gómez. 3 Oculia, 2 Druin y 1 Luis Suárez. Genial, pues ese es el top 5 delanteros de Liga Smart Bank para Gonzalo Verdú. La verdad es que bueno, si la gente tiene otro top 5, si les gustan otros futbolistas, aquí abajo en la cajita de comentarios les invitamos como siempre en el canal a que dejen su top 5 delanteros, a que se suscriban, a que den likes, ya que estén pendientes porque Gonzalo vamos a tener una segunda parte de vídeo contigo en la que vamos a hablar de un futbolista que te lo has dejado fuera porque no te has enfrentado a él, creo, que es el que te iba yo a comentar, que es Nino. De Nino vamos a hablar en el próximo vídeo, en la faceta del capitán, ¿verdad? Efectivamente, bueno, Nino no me he enfrentado a él, pero bueno, lo estoy disfrutando como compañero y para mí sí que es un delantero que, bueno, que es historia a nivel nacional ya en el fútbol español y bueno, para mí Nino es un caso aparte. Pues con ese top 5 delanteros a los que te has enfrentado, dejamos este vídeo, invitamos a la gente, lo dicho, a que se suscriba para no perderse el siguiente que va a ser sobre esa faceta del capitán, con Gonzalo Verdú, capitanísimo, por cierto, del FC Club de Fútbol. Un placer, Gonzalo. Muchas gracias.